Sería muy interesante preguntar a distintas personas ¿Cuál consideran que es el rasgo más característico de Jesucristo? Quizás algunos dirían, me llama la atención el poder de Cristo ¿Cómo Él enseña con autoridad? ¿Cómo arroja los demonios? ¿Cómo trae luz a la mente de tantas personas? Quizás otros dirían, me llama la atención la oración de Cristo Esa dulce intimidad con el Padre Celestial Esa fuente inagotable de la que saca tantas riquezas para nosotros Otros tal vez dirían, me llama la atención la unción que tiene Jesús Ya que por ello lo llamamos el Cristo Palabra que quiere decir precisamente ungido Jesús tiene unción y como dice el evangelista San Lucas De Él sale una fuerza Una fuerza que sana a todos Esa fuerza, esa unción de Cristo Es lo que más me llama la atención Otra persona más podría decir Me llama la atención que Cristo es auténtico Cristo es sincero, es el mismo en todas partes Si está con los poderosos o si está con los humildes No tiene que ponerse máscaras No tiene una agenda escondida No tiene una trastienda No está escondiendo otra parte de su ser Es transparente, es sincero, es auténtico, es de fiar Mis hermanos, todas estas son verdades sobre Jesucristo Él es así, Él es todo eso y mucho más Pero las lecturas de hoy De algún modo nos llevan al centro mismo del alma Al centro mismo del corazón de nuestro Salvador Porque lo que aparece en las lecturas de hoy Es la compasión Dios había prometido por medio del profeta Yo escucharé y me compadeceré del gemido de mi pueblo De hecho, esta es la gran diferencia Entre el Dios en el que nosotros creemos Y lo que podía creer un pagano Digamos un filósofo como un Aristóteles o como un Platón Estos grandes filósofos llegaron a afirmar que tenía que haber un Dios Llegaron a afirmar la fe en Dios Pero para ellos, por ejemplo, para Aristóteles El Dios que pensaban que existía Era un Dios que no se iba a tomar la molestia De preocuparse por las cosas pequeñas Por las cosas cotidianas Por los problemas de seres tan diminutos como nosotros Porque comparados con esa grandeza de Dios Nosotros somos diminutos Entonces Aristóteles decía No tiene sentido que un Dios grande Se ocupe de cosas pequeñas Pues la Biblia lo que nos está diciendo Es que sí tiene sentido Y que el Dios grande Muestra su grandeza Cuidando de los pequeños El Dios altísimo Muestra que es el verdadero Dios Agachándose Abajándose Para cuidar de cada uno de nosotros Y ese es el Dios al que estamos esperando en este adviento Este es el Dios Que necesitamos Porque no es un pensamiento lejano No es un visitante de otro planeta No es algo distante Sino más bien Es el Dios vivo El Dios que toca también nuestra vida El Dios que está siempre dispuesto a transformarnos Es la hora de abrirle la puerta Es la hora de abrir el corazón a ese Dios Para que ese Dios grande Haga cosas grandes en nosotros Como las hizo también en María Santísima